Es un placer presentar en Rueda de Prensa un programa de actividades comerciales para noviembre y diciembre que ayuden a activar el sector comercial en Tías. Felicito a los comerciantes por su implicación en las campañas promovidas por el Ayuntamiento de Tías y animo a la ciudadanía a consumir en Tías producto local. Nuestra obligación es seguir colaborando y apoyando para intentar que los comercios del casco urbano de Tías funcionen con normalidad y se vayan incorporando otro tipo de comercios a la zona. Estamos aquí para presentar lo que es la campaña de Black Week que se llevará a cabo a partir del día 22 de noviembre y hasta el día 27, una semana donde actualmente participa establecimientos pequeñas y medianas empresas autónomos donde hemos duplicado la cifra de participación. Todas las personas que compren los comercios adheridos, que luego ya pasaremos la lista, pues tendrán una posibilidad de entrar dentro del sorteo de participación de un cheque regalo de 300 euros, de 200 y cuatro cheques de regalo de 50 euros. Hemos decidido celebrar un concierto con los salvapantallas el día 26 de noviembre a las 8 horas en el Teatro Municipal de Tías. Podrán adquirir las entradas a partir del día 22 de noviembre a través de encontradas.com. Este concierto lo que hemos hecho es dividirlo en dos, pues tanto para beneficio de lo que es el comercio local como también para ayudar a los vecinos y compañeros de La Palma. A través de las redes sociales de Comercio Tías y del Ayuntamiento de Tías vamos a sortear cinco entradas al propio concierto. A finalizar lo que es la campaña del Black Week se sortearán los premios el próximo 29 de noviembre a las 8 de la noche a través de las redes sociales de Comercio Tías y del Ayuntamiento de Tías. La entrega de premios será el día 1 de diciembre a las 16 horas frente a la Sala de Exposición de la Armita de San Antonio. Y posteriormente, ya para finalizar lo que es la semana del Black Week, comenzará lo que es el encendido de luces de Navidad y la programación de Navidad. Hemos retomado, como hicimos el año pasado, la colaboración con Grevis Land. Pues para nosotros es muy importante porque este gobierno está a favor de ayudar a la inserción laboral de las personas con discapacidad. También vamos a tener una colaboración con lo que es el MAJEC Club de Baloncesto contra la violencia de género, donde hemos colaborado económicamente y ellos pues elaborarán unos rascas donde repartirán a través de todos los comercios del municipio lo que es el casco de Tías y esos rascas llevan unos premios. Tenemos también lo que es el concurso de escaparate navideño. Llegará Papa Noel el día 23 de diciembre a lo que es las inmediaciones del centro del casco del pueblo de Tías. Y no solamente eso, sino que el resto de compañeros del área, pues tanto fiestas como cultura, como juventud y el resto que quiera participar, pues tendremos una gran variedad de agendas navideñas que podemos ofrecer. El colectivo de las personas con discapacidad intelectual después de la pandemia del COVID, igual que ha comentado el alcalde, que ha afectado muchísimo en general a la sociedad, a este colectivo le ha afectado muchísimo en términos de inserción sociolaboral. El proyecto que nos acomete es una colaboración donde va a haber contratación de dos operarios y de un encargado, que durante más o menos aproximadamente un mes se va a encargar de embellecer todo lo que es el núcleo de Tías con respecto a la Navidad, de embellecer y mantener y después retirar. Es una oportunidad importante porque nuestro centro especial de empleo contrata a personas con grandes necesidades de apoyo. Queremos participar y apoyar al comercio de Tías, creo que es un ámbito importante porque verdaderamente son muchos padres de los jugadores que tenemos en el club. El comercio local significa equilibrio económico, por lo tanto es un bienestar social en los barrios sobre todo, que gracias a la web del ayuntamiento, gracias a todas las actividades de dinamización que se realizan, pues el pueblo conoce de esto. De esta forma nos apoyamos, ayudamos a que el pueblo esté más en comunión con todo esto y ayudemos a que la economía siga adelante. Así que sin más, apoyemos al comercio de Tías.